¡Muy buenas tardes, Tarzández! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, genial. Contento de estar aquí contigo. Bienvenido, bueno, primero que todo, bienvenido al podcast. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y ya sabes, la primera pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Quién es Tarzández? ¡Guau! Buena pregunta. Pues Tarzández es el personaje, quizás, aunque no ejerce ningún personaje. Pero, bueno, es una persona que se dedica a divulgar acerca de lo que le apasiona, que son los animales. Algo que lleva haciendo bastante tiempo, diría yo. Aunque no, digamos, no lo ha conocido la gente hasta ahora, por así decirlo. Pero yo llevo desde los 15 años haciendo contenido en Internet sobre animales, prácticamente toda la vida. Y me dedico a eso, a divulgar, a mostrar animales, a enseñar centros de recuperación. Un poco a, bueno, a eso, a enseñar a la gente un mundo que a veces creemos que conocemos muy bien, pero que siempre nos acaba sorprendiendo. ¿Y cómo empezaste tú a meterte en el mundo de los animales? Me imagino que ya de pequeño era algo que te molaba, ¿no? Y poco a poco fue natural. Sí, sí. Es que, claro, yo llevo, como te digo, grabando vídeos desde los 15 años. Pero lo de los animales es algo obsesivo en mí desde muy pequeño. De hecho, tengo recuerdos, y de hecho recuerdos, y tengo imágenes también, de mí de pequeño, con igual 4 o 5 años en el patio de casa, grabando hormigas o grabando... O sea, que me viene de toda la vida. Y me acuerdo pedirle a mi madre, hostia, quiero hacer unas colonias, pero quiero que sean de animales. Y acababa yendo al zoo, por ejemplo, a hacer una... Así que de toda la vida me viene, la verdad. No te sabría decir. Una cosa un poco innata. Supongo también dado por el sitio donde he vivido toda la vida, porque no he vivido en la ciudad exactamente. He vivido siempre rodeado de naturaleza. Supongo que eso también ayuda. Claro. ¿Recuerdas alguna cosa de pequeño, con especial cariño, con el tema de los animales? Pues sí, recuerdo varias. Recuerdo varias. Quizá el recuerdo que tengo más claro, a pesar de que lo matizaré, porque estoy bastante en contra a día de hoy, pero fue en el zoo. Fue haciendo un campus de verano en el zoo. Me apuntaron mis padres. Y recuerdo que un día nos dejaron... Dos cosas, recuerdo, muy claras. Recuerdo que nos dejaron tocar delfines. Como digo, estoy completamente en contra, y sobre todo en un zoo. Y luego recuerdo que le di de comer a un suricata. Y eso lo recuerdo como, wow, increíble. O sea, lo recuerdo muy emocionado. Como te digo ahora, no estoy demasiado de acuerdo con eso. Pero sí, sí, tengo un recuerdo muy claro de eso. El tema de los animales en el zoo es un tema que después me gustaría hablar contigo también, porque me imagino que de ahí sacaremos bastante tichicha. Pero voy a empezar el podcast ya con la primera pregunta, o sea, la más básica para ti, que va a ser, ¿cuál es tu animal favorito? Buena pregunta. A ver, me gustan todos, ¿vale? Ya empezando por ahí, me gustan todos. Pero si tuviera que elegir, diría que las serpientes. Y tampoco te salió decir por qué. Porque es algo obsesivo también desde pequeño. Yo diría que es porque es un animal que a la mayoría de la gente le tiene miedo, por desconocimiento o por lo que sea. Me incluyo ahí en esa lista. Y a mí nunca, la verdad. O sea, de hecho recuerdo coger siempre culebras, ¿no? Por ejemplo, culebras de escalera, que son muy comunes aquí en España. Y mi madre se volvía loca. Mi madre decía, este hombre va a morir. Le va a morir algo muy veneno y va a morir. Y siempre me han gustado mucho. Así que diría que las serpientes. Pero en general los reptiles me gustan bastante. ¿Y dentro de las serpientes, alguna en concreto? Porque justamente las serpientes, tú dices, que les solemos tener miedo. Y además las serpientes es como que las que son muy grandes como que impactan, ¿no? Dan mucho respeto. ¿Cuál sería tu favorita? Porque también me imagino que las serpientes en España no son muy comunes. No, no, pues de hecho son bastante más comunes de lo que parece. Lo que pasa es que... Es decir, no se ven tan a menudo quizás, pero sí son comunes. Sí son comunes. La gente en la ciudad no está acostumbrada, pero son bastante comunes. Si tuviera que escoger una serpiente en concreto, pues seguramente te diría alguna que haya tenido en las manos. Porque he tenido unas cuantas. Me faltan todavía muchas. Pero te diría quizás una pitón de la India. Una pitón de la India, por ejemplo. Que son... Pueden ser agresivas, pero como son serpientes que no tienen veneno, pues se puede... No jugar, pero tienen un poco más de gracia a la hora de manipularlas. O sea, me imagino que son las que matan por estrangulamiento o... Matan por constricción, sí. Sí, sí. De hecho, la que cogí fue una que hacía casi tres metros. Y fue interesante, la verdad. Porque era agresiva, pero a la vez no tan agresiva. No sé explicarlo, pero fue bastante increíble, la verdad. Lo recuerdo con gracia. ¿Y cómo es el momento de coger un bicho tan sumamente grande? O sea, es que... Yo lo pienso y se me pone un poco la piel de gallina, ¿eh? Pero ¿era terreno abierto o cómo era eso? No, no, no. Mira, de hecho, esta en concreto fue en un centro de recuperación. Fue en un centro de rescate. En el crack, de hecho, de Masquefa. Allí he grabado muchas cosas. Y bueno, fue... La sacaron, básicamente, en un espacio cerrado, pero abierto relativamente, donde se podía mover. Y nada, y ahí tuve la oportunidad de manipularla, de agarrarla, porque hay una técnica concreta para cogerla. Y bueno, fue... Digamos que seguro, pero con cierto riesgo. Y, por ejemplo, por el tema de coger la serpiente, que dices que hay cierta manera de cogerla, etcétera. ¿Dónde has ido aprendiendo tú todas esas...? Porque, al igual que la serpiente, los otros animales, me imagino que necesitan su técnica y su buena forma de tratarlo. Sí. A ver, me lo preguntan mucho. Me preguntan, ¿qué has estudiado? ¿Qué has hecho? La verdad es que yo, en su mayoría, yo he aprendido de forma autodidacta. O sea, como llevo toda la vida cogiendo bichos, lógicamente no cogía pitones de tres metros, pero bueno, cogía serpientes. Y muchos otros animales. Lo que he ido haciendo es leer muchos libros, eso para empezar. Luego colaborar con centros de rescate, con fundaciones. Yo estudié periodismo también, entonces aproveché mucho esa época para entrevistar gente e intentar meterme en el mundillo. Y luego, para acabar de complementarlo, pues he hecho cursos, he hecho formaciones, especializaciones, que siempre vienen muy bien y que... O sea, se conoce gente muy guay y se pueden hacer cosas muy chulas, la verdad, si te gusta. Qué guay. Hombre, lo de coger una pitón de tres metros, hay que tener buena destreza, ¿eh? ¿Y hay algún animal que tengas miedo o que por lo menos te haya dado mucho respeto? Sí, 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 ya te lo digo. Los tiburones. O sea, es mi asignatura pendiente eso. Por algún motivo... A ver, no diría miedo, porque miedo es una palabra muy grande. Yo diría respeto, pero respeto importante. Porque al ser un ecosistema que no es el mío, me genera respeto. Así que es una asignatura que tengo pendiente eso. Pero lo superaré. ¿Has tenido algún trato con ellos o todavía no? No, no he tenido la oportunidad todavía. Eso tiene que ser... Los tiburones también es un animal que... Suscita bastante canguelo a la sociedad. Sí, sí, sí. No, y con motivo, pero bueno, hay que... Claro. Hay que conocer, yo siempre lo digo. Para querer una cosa hay que entenderla y conocerla bien. Y muchos animales, como las serpientes, como los tiburones, como muchos animales realmente que creemos que conocemos, en realidad no tenemos ni idea. Y me incluyo, ¿eh? Muchas veces. Los que seguimos en TikTok lo hemos visto, pero te sueles dejar picar por animales peligrosos. Bueno, entiendo que no peligrosos, de mortales, porque... Lo he hecho en algunas ocasiones, sí. Pero, ¿qué es lo más peligroso que te haya... ¿Qué te has dejado picar por él o morder? Lo más peligroso... Lo más peligroso te diría que el escorpión, que es el que además está en YouTube, creo. Que TikTok me lo quitó. ¿Por qué no dejarme subir ese tipo de contenido? Pero diría que eso fue lo más peligroso. Peligroso entre comillas, porque bueno, un escorpión de España, a pesar de lo que se pueda pensar, no es tan grave. Que ojo, porque hubo polémica con ese tema, porque mucha gente cuando publiqué el vídeo... Bueno, publiqué otro vídeo, de hecho, hablando del escorpión, porque el otro me lo quitó TikTok. Y entonces saltó mucha gente a la que le había picado un escorpión, cosa que me sorprendió. Porque hay mucha gente que me dice que no sabe ni que hay escorpiones en España. Entonces, de golpe me sorprendió que a mucha gente le había picado uno. Cosa que me pareció raro. Y dijeron que no, que era mucho peor de lo que yo había dicho y tal. ¿Puede ser que fuese el vídeo en el que sacabas, que explicabas que podía haber escorpiones debajo de las piedras, etcétera? Exacto, era ese vídeo, sí. Sí, sí, sí. Y entonces la gente, pues a mí me dio fiebre, a mí me dio mareo. Puede ser, es decir, no lo digo que no sea así, pero son casos raros. Es decir, reacciones al veneno son muy distintas de una persona a otra. Que no sé cómo he acabado aquí, pero bueno, matizar eso. Pero sí, sería el escorpión yo creo lo más doloroso quizás o peligroso que me haya picado por ahora es eso. ¿Y notas alguna sensación cuando te pica un escorpión o cómo es dejarse picar por un escorpión? Pues sí. Porque yo huyo de una simple abeja. Pues si te ha picado alguna abeja o una avispa, sabrás que el dolor es muy intenso en la zona donde te ha picado, muy muy intenso. La diferencia del escorpión es que el veneno te sube. Entonces yo me acuerdo que me dejé picar en este brazo fue y me subía el dolor hasta el hombro prácticamente. Y de hecho en el vídeo de YouTube, no sé si lo habrás visto, pero bueno, está por ahí. Se ve como incluso me hacen unas marcas en la piel y bueno, dura un poco más el dolor. Me salieron algunas ampollas alrededor de la picadura, pero nada más. O sea, es decir, no... Nada más allá de eso. Eso sí, duele. O sea, mejor que no te pique. No es una apología aquí a que la gente se vaya dejando picar, pero... Y, por ejemplo, cuando te pasa eso, si me pasa a mí, ¿qué hay que hacer en esos casos? A lo mejor el típico remedio de mearse en el brazo, no creo, ¿no? A ver, yo no lo recomiendo. Si te pica cualquier bicho y el dolor no se te ha ido en un rato, dolor, no hablo de mareo ni de vómitos. Es decir, si solo es dolor, pues lo aguantas, te puedes tomar algún antihistaminico, algo para el dolor. Si ya tienes síntomas, yo qué sé, empiezas a ver raro o te duele el estómago y ve al médico y que te lo miren. Pero normalmente te mandarán un antihistaminico y ya está. Aquí en España no hay nada que te pueda matar, a no ser que te dé una reacción, un shock anafiláctico. Pero te puede pasar con una abeja, por ejemplo, o con cualquier otro insecto. Claro. Bueno, ¿y por qué más cosas te has dejado envenenar, digamos? ¿Por qué más cosas me he dejado envenenar? Pues dejarme envenenar no me he dejado a propósito, por más bichos, pero me han picado una pila. O sea, arañas, avispas, abejas, mordiscos de serpientes. No venenosas, ¿eh? Ojo, no serpientes venenosas. Pero mordiscos de serpientes también he tenido las mías, con culebras de por aquí. Pero bueno, nada grave, por así decirlo. Yo diría que lo más doloroso fue lo del escorpión sin duda, sin duda. ¿Fue lo más doloroso y lo más peligroso a la vez? ¿O puede ser doloroso, pero tú al final sabes que no tiene mayor peligro? A ver, yo no estaba preocupado. Es decir, yo lo hice y estaba nervioso porque sabía que me iba a doler, lógicamente. Pero peligroso no era, sabía que iba a doler. Creo que lo del escorpión me generaba mucha curiosidad por eso. Porque hay poca gente que a mí me haya dicho, de hecho creo que nadie de mi círculo, oye, me picó un escorpión, no veas cómo duele. Y siempre había leído en internet, no, es muy peligroso, te puedes morir. Bueno, gente que, yo qué sé, aquí en internet puedes encontrar cualquier cosa. Y dije, oye, pues voy a probarlo, yo qué sé, a ver si es tan peligroso como parece. Y te digo que no lo es, pero que no te parece mejor. Bueno, por eso no hay que levantar piedras en los campos. Exacto. ¿Son tan comunes como pensamos los escorpiones? Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. A ver, en zonas de montaña donde haya piedras, si levantas piedras vas a encontrar escorpiones. Si es una zona que hace mucho frío, igual por el norte te cuesta un poco más. Pero en el sur, muy fácil. Yo aquí, por ejemplo, en Cataluña te digo que también es muy fácil. Y te diría que, en general, en toda la península es bastante común. Pues ya sabéis, gente, mucho cuidadito con las piedras. Hay que ir con cuidado. Se levantan con el pie o no la levantes mejor. Depende de lo que... Hay otros dos animales que, justamente es que hace poco estuve de vacaciones por el norte. Y estuvimos durmiendo en una casa en medio de la nada, o sea, en medio del prao. Nos pasamos fácilmente media hora por la noche antes de dormir matando arañas, ¿vale? Eran las típicas arañas de casa enormes, pero bueno, que están ahí en casa. El tema de las arañas, ¿cómo está en España? Porque es un animal que a mí también personalmente me da mucho asco. ¿Son peligrosas las que tenemos en España? Mejor no jugar con ellas, entiendo. A ver, peligrosas, peligrosas... Hay una. Hay una. La violinista, digamos, ¿vale? Que es una araña muy típica que puedes ver por casa. Es, no sé, como una moneda, más o menos, de grande, de color parda. Y es muy típica, la que se ve siempre en las casas. Si te pica, te puede provocar loxocelismo, si no recuerdo mal, que es muerte de tejido, básicamente. Necrosis. Entonces es mejor que no te muerda, lógicamente. Pero también digo, es muy raro, muy raro que te vaya a morder una araña a no ser que la vayas literalmente a coger. Es decir, la araña está ahí en su rincón cazando sus cosas y ya está. O sea, yo personalmente no la mataría si la viera en casa. Como te digo, es muy raro. De hecho, puedes preguntar en tu alrededor. A ver, ¿a quién le ha mordido una araña y le ha hecho necrosis en la... Es decir, hay casos, pero no... Y luego saliendo de ahí, pues no. Hay arañas que te pueden hacer daño. Es decir, te pueden... Te pueden meter un buen mordisco. Pero no son arañas peligrosas, peligrosas. Yo en el... Creo que hice un vídeo... Tengo un vídeo, de hecho, hablando de las arañas de España. Y ahí están, pues tienes la araña del Alcornocal, que es una araña bastante grandota que tienes ahí por el sur. Que te puede pegar un buen mordisco y te hace daño. O sea, que mejor que no te muerda. Pero claro, es que las arañas, ya te digo, a no ser que vayas literalmente a cogerla, no va a venir a tu cama a morderte. Que mucha gente se piensa eso, ¿no? Que o ves una en el baño y dices, Dios mío, mientras me estoy duchando va a venir y me va... La araña, tú le das igual a la araña. Ella está ahí a su rollo. Lo que pasa es que es un animal que, bueno, le da bastante yuyu a la gente y entonces las matan, pero... No, es normal. Yo recuerdo que mi hermano cuando vivía en Inglaterra, eran también muy comunes las arañas por su zona y en el supermercado tenían incluso trampas para cogerlas y dejarlas en el jardín y no matarlas. Pues me parece una iniciativa muy buena, la verdad. Me parece una muy buena idea. Y el otro animal que también, no sé yo, en España... Bueno, según has dicho antes, es más común de lo que pensamos, que son las serpientes. Ajá. ¿Qué tipo de serpientes hay por España y nos podemos encontrar? Yo me he encontrado alguna culebrilla de río, pero poco más. Vale, pues en España básicamente tenemos culebras y víboras. Que te debas preocupar de no jugar con ellas, de verlas de lejos, de no acercarte, hay víboras. ¿De acuerdo? Hay tres. La víbora hocicuda, la víbora aspi y la víbora cantábrica. No son mortales ninguna de ellas, ¿de acuerdo? O sea, si te muerde no es mortal, pero te vas a ir al hospital seguramente y se te va a poner la mano como un botijo. Tengo un vídeo, de hecho, donde explico la diferencia entre culebra y víbora porque realmente es bastante fácil. Pero si quieres ahora, en un momento te explico básicamente las diferencias. Venga. Te voy a decir lo que no has de tocar, lo que no te has de acercar. Serpientes con la cabeza triangular, no te acerques. Luego, serpientes cuyas escamas de todo el cuerpo sean iguales, tampoco. Porque te estoy hablando de características que tienen las víboras. Las culebras, en cambio, tienen la cabeza más alargada y las escamas de la cabeza son más grandes, son diferentes a las del resto del cuerpo. Y luego, tercero, es que las pupilas, esto, claro, si no la ves de muy cerca es difícil, pero las pupilas de las culebras son redondas. Las de las víboras, en cambio, son como las de un gato, son rasgadas. Ahora bien, yo lo que aconsejo es, si no entiendes de serpientes, pues mejor no te acerques, no la toques. Exacto. No te acerques a ninguna de las dos. A su bola ya está, pero si más o menos quieres saber identificarlas, pues ahí lo tienes. ¿Qué pasa por eso? Que también tenemos dos especies en España, de culebras, la culebra de cogulla y tenemos también la culebra bastarda, que tienen veneno. Lo que pasa es que tienen unos dientes que se llaman opistoglifos, que están al fondo de la boca, y es más complicado que se pueda producir una mordedura. Además, como te digo, las culebras siempre van a huir, las víboras se van a quedar quietas porque no corren tanto. Pero siempre van a tender a huir. Entonces, si no se las molesta, no va a haber ningún problema. ¿Y por qué alguna vez aparece alguna entre la civilización? Yo, por ejemplo, un día saliendo del gimnasio, nos apareció una en medio de la escalera, pero que nos quedamos todos en plan paralizados de por qué hay una serpiente aquí, que la pobre no hizo nada, porque me imagino que estaría más asustada que nosotros, pero fue en plan, ¿por qué cojones está aquí en medio de la escalera una serpiente? Pues eso es raro. ¿Vives en ciudad o vives cerca del campo? Ahora vivo en ciudad, pero sí que es verdad que el gimnasio estaba muy cerca de un barranco. Vale, pues ahí tienes la explicación. O sea, los animales, al final, no es que ellos entren en nuestro mundo. Es que nosotros hemos invadido el suyo. Entonces, sobre todo en zonas que están muy cerca del monte, pues es muy normal que se haya confundido o que lleve mucho tiempo sin comer, por ejemplo, y en una desesperada pues haya metido por allí a ver si encuentra algo. Pero es raro. Como te digo, las serpientes normalmente cuando se las ve, o una de dos, o está en la carretera tomando el sol, o dos, las has pillado cambiando de lugar. Porque si no, las serpientes huyen, notan las vibraciones y a la mínima salen corriendo. Te lo dice uno que cuando sale a buscarla les cuesta mucho. O sea, me cuesta mucho encontrarla. Así que, como te digo, cuando pasa eso normalmente son coincidencias. No es que estén tan cerca de nosotros. Bueno, está muy bien saberlo. Yo, por ejemplo, el tema de la víbora y la culebra me deja más tranquilo saber un poco la diferencia. Pero voy a hacer caso a la última recomendación que es huir de las dos. Sí, mejor verlas de lejos. Que son bonitas, se pueden ver de cerca. O sea, de cerca, relativamente cerca, pero bueno, mejor no tocarla y así te ahorras cualquier susto. Claro. A nivel general, en España, ¿cuál puede ser el animal que más peligro nos pueda ocasionar a nosotros? Pues depende de lo que hablemos. Si hablamos de veneno, pues te diría que una víbora. Una víbora es lo que más te puede... Te la puede liar porque una mordedura de víbora fácil te puedes ir al hospital y estarte unos días allí. Si hablamos de que te pueda atacar... Pues hombre, es que te diría el oso. Pero teniendo en cuenta que hay tan pocos, pues tampoco creo que te vaya a pasar. Quizá... Pues no sé. Me daría más miedo ir andando por una urbanización y que a alguien se le hubiera escapado un perro o algo que un animal salvaje que te vayas a encontrar. Porque luego sí, también está el jabalí, que también hay mucho... Bueno, mucho estigma con el animal, que es verdad que algunas veces atacan y tal, pero no lo catalogaría yo como un animal muy peligroso. Es decir, en general huyen. Has tocado otro tema muy interesante y del cual hablaremos después, que es el tema de los perros. Porque me gustaría hablar contigo del tema de los perros PPP, que si no recuerdo mal, dentro de poco tiene que cambiar un poco la legislación, pero es un tema que me parece también muy interesante. Me gustaría que me contases alguna anécdota que hayas tenido con animales, como por ejemplo el que me has contado que aunque sea un poco ahora no te guste tanto, ¿no? El tema de los delfines. ¿Algún animal que tú hayas tenido relación con él y te haya sorprendido? ¿O que haya tenido algo que tú recuerdes con especial atención? Que me haya sorprendido. Pues mira, que me haya sorprendido te voy a hablar de una muy reciente. Con una tortuga mordedora, que seguro que te sonará. Sí. Porque la tengo en mi TikTok. Sí. Pues esa lo que me sorprendió es que realmente te puede arrancar la cara en un segundo. Es decir, yo fui a grabar tortugas mordedoras, dos especies de tortuga mordedora, la tortuga caimán y la tortuga lagarto. De hecho, creo que comentabas que eran muy bonitas de ver, etcétera, pero que cuidadito porque su boca sería tela. Son peligrosas, o sea, realmente esos son animales peligrosos. Y lo que me pasó fue que, claro, a estas dos especies hay una que es muy grande. La tortuga caimán, tiene una boca súper grande, parece un dinosaurio, y piensas, uff, cuidado porque te la puede liar fuerte. Y te la puede liar fuerte, realmente. Pero claro, luego tienes a la otra al lado, que parece más pequeñita, más calmada. ¿Qué pasa? Que ya me lo habían avisado. La tortuga lagarto es capaz de sacar el cuello. ¿Y qué pasa? Que el otro día estaba grabando un vídeo, la saqué del agua para grabarla, y sacó el cuello y literalmente casi me arranca la cara. O sea, porque yo ya sabía que tenía una distancia a la que no me podía llegar, pero me pegó un susto bastante tremendo. Y déjame pensar, porque es que, claro, anécdotas tengo más, anécdotas tengo más. Es que, claro, una tortuga, es que justo es lo que decías en el vídeo, tú la ves como muy bonita, amigable y tal. Encima, cuando la ves nadando, a lo mejor, en el agua, pues eso, ¿no? Te parece que la quieres acariciar y tal, pero, claro, acércate al bicho ese que igual no vuelves a casa. No, es que te arranca una mano rápido, ya te lo digo. Y, además, es lo que contaba también en el vídeo, que estas tortugas hay gente que decide comprarlas y tenerlas como mascotas, que yo no sé cómo se le pasa a la gente eso por la cabeza. Porque es una tortuga que crece muchísimo y que te puede hacer daño de verdad. Y luego la sueltan en el río o lo que sea, entonces hay que ir con cuidado. Y luego, ¿qué otra anécdota? Pues mira, el año pasado estuve en Panamá. No, te voy a contar una mejor. Mira, te voy a contar una mejor que fue muy graciosa y no fue precisamente peligrosa, pero estuvo muy graciosa. Estuve en Perú hace bastantes años ya, porque era más joven. Bueno, bastantes, no, pero hace unos añitos ya. Y estaba durmiendo en un lodge en la selva. Entonces era una cabaña de madera súper alta, con el techo muy alto, y la cama en el centro. Me acosté, debía llevar tres o cuatro días por allí, con lo cual ya había visto algún bicho y ya sabía el calibre de los animales que habían por allí. Lo que había por ahí, ¿no? Y de golpe me tumbé, apagé la luz y noto que me cae a los pies de la cama, pero encima mío un animal pesado. O sea, noté algo grande y digo, Dios mío, me acaba de caer una araña. Y yo no les tengo fobia, pero dije, me acaba de caer una araña que me va a aniquilar. Y aquello que me quedé unos segundos paralizado, encendí la luz y gracias a Dios que era una rana que me había caído del techo. Pero te prometo que allí sí que pensé, uff. Te di un susto de cojones, ¿no? Te viene una buena. Y luego otra, que fue una sorpresa muy buena, fue en Panamá, como te decía, estuve el año pasado, y yo he estado obsesionado con encontrar una boa constrictor. Sabía que en esa zona donde estábamos había boa constrictor. Es un buen bicho, ¿eh? Sí, de hecho sí. Y aquello preguntando a todo el mundo, gente de por allí, oye, ¿habéis visto alguna? Y todo el mundo, pues, ¿hay alguna por aquí que se comen los perezosos? Había perezosos por allí, pigmeos y tal. Y bueno, no hubo suerte. Y estábamos comiendo en un restaurante allí en el mar, de estos que están como metidos en el agua, y de golpe empecé a escuchar, joven, joven, una serpiente, una serpiente. Pero todo el mundo diciendo, ¿para qué le vienen a decir al turista este que hay una serpiente? Y resulta que había aparecido una boa constrictor en una de las sillas del restaurante. Y curiosamente, la propia gente de allí estaba aterrada, que nadie se quería acercar al animal, y tuve que sacarla yo. Curiosamente, dijeron, este hombre que ha venido de aquí, que viene de fuera, y bueno, todo el mundo diciéndome como que la soltara, que la dejara, que me iba a hacer daño, y fue bastante increíble, la verdad. Y me la terminé llevando en el barco de vuelta a nuestra isla, y allí la solté, para que no le hiciera nada a nadie, pero esa sorpresa fue curiosa. Ostras, ¿y eso cómo te lo puedes llevar detrás? ¿Me imagino que como buscabas la serpiente llevabas algo preparado? La llevé encima, en la mano. De hecho, volviendo, íbamos en una lancha que nos llevaba de vuelta... Yo estaba alojado en una isla donde estábamos prácticamente solos. Fui con dos personas más y estábamos en una isla solos. Entonces, claro, nos tenía que llevar la lancha. Y en la lancha había más gente que venía de turismo, pero que no estaba con nosotros en la isla. Y claro, ya me ves a mí con la serpiente envuelta en el cuello, volviendo, y la gente en el barco mirando. Luego mucha gente también se animó y la quiso tocar, y me preguntó y tal. Y, sí, sí, y me nada, la solté allí, en los manglares que teníamos en la propia isla. ¿Y esa serpiente no aprieta cuando la tienes envuelta en el cuello? Bueno, esa en concreto no era demasiado grande. No era demasiado grande. Yo creo que debía hacer, no sé, igual un metro... No era suficientemente grande como para hacerme daño. Y tampoco tenía intención, ya te digo. O sea, que estaba, creo que más asustada que el resto de personas. Claro. Me imagino que la fauna de Latinoamérica tiene que ser brutal comparada a la que podemos encontrar aquí, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Hombre, en tamaño sobre todo, si no te gustan las arañas, por ejemplo... Claro. Allí lo vas a pasar mal, pero si te gustan los animales, aquello es el paraíso, la verdad. Yo, las pocas veces que he tenido ocasión de ir, que han sido dos, han sido espectacular. ¿Y qué cosas te encontraste por allí? ¿Qué cosas me encontré por allí? Pues me encontré... Bueno, fauna marina vi un montón. Estrellas de mar, lo típico haciendo snorkel, todo lo que te puedas imaginar. Pero luego insectos encontré, arañas muy grandes, encontré lagartos, encontré serpientes, por ejemplo, esta boa constrictor que te digo. Encontré una especie de avispa, que es lo más terrible que he visto, lo más parecido a un monstruo que he visto en mi vida, porque eran de este tamaño, literalmente. De hecho, recuerdo en Perú que me quedé flipando, porque fue al poco de llegar, me metí por un claro de selva que había cerca del hotel, haciendo allí prospección. Digo, voy a ver si encuentro alguna cosa para grabar. Y recuerdo, no sé qué insecto era, era un insecto grande que estaba andando por el suelo, y yo me puse allí con mi cámara a grabarlo y tal, y de golpe apareció una avispa, o no sé qué tipo de insecto volador, y se lo llevó volando. O sea, como... y allí dije, guau. Como las águilas, ¿no? Que bajan y cogen. Aquí las cosas funcionan diferente. Pero sí, ranas de estas de colores, venenosas, qué más, perezosos, bastantes cosas, la verdad. Luego pájaros vi un montón en Perú, hay mucho turismo, pues eso, para hacer ornitología. Muchos animales, muchos animales. Y muchos que me faltaron por ver, porque también una de las veces fui a trabajar de otra cosa, o sea, que fue coincidencia que fuera allí. Pero... Qué guay. Claro, es que esos países, para alguien como tú, que te encantan tanto los animales, tiene que ser una maravilla perderse por la selva. Es increíble, sí. La otra parte, que es el tema del agua, no has tenido la ocasión de nadar con tiburones, pero yo, por ejemplo, es que, claro, todos los animales que estamos hablando, casi te digo que les tengo miedo, pero justamente el mar es una de las cosas que más le tengo muchísimo respeto. O sea, cuando no veo lo que tengo abajo, me da muchísimo respeto y a mí me picó una abeja, iba a decir, que también una medusa de pequeño y ya ahí me traumatizó. ¿Qué cosas podemos encontrar en el mar que nos acojonan tanto? Pues muchas, y muchas que no conocemos todavía o que no sabemos que están ahí, pero podemos encontrar bichos muy venenosos. De hecho, dos de los, yo diría, los dos animales más venenosos del planeta viven en el mar. La cubomedusa, o medusa de caja, que nos sonará, que vive en la costa norte de Australia. Y luego un... Que es bastante mortífera, ¿no? Si no me equivoco, porque creo que puede paralizar... Bastante, porque mucha gente se ahoga directamente. Es decir, ya no es ni por... no es el veneno el que los llega a matar, sino que simplemente se paralizan y se mueren. Ahora hace poco que hay un antídoto, o sea, un antiveneno, así que no... Tienes más posibilidades de contarlo si te picas, pero mejor ir con cuidado. Y luego hay una especie de caracol, o de... ahora no sabría decirte el nombre. Pero, bueno, tiene una picadura también súper venenosa. Claro, que te vaya a picar es difícil. Pero luego también tienes serpientes de mar que son súper venenosas, tienes tiburones, tienes, bueno, una larga lista de animales que... con los que hay que ir con cuidado, lógicamente. ¿Tú crees en las típicas historias estas que se cuentan de las profundidades marinas, de los monstruos y todo esto? Porque a mí... yo veo cada dos por tres vídeos de esos, ¿eh? De las fosas de las Marianas nos podemos encontrar con el tal y el cual. A ver, yo... monstruos como tal, si estamos hablando del Leviathan, no. Claro. Ahora bien, si hablamos de animales que todavía no se han descubierto, por supuesto. De hecho, animo a todo el que nos esté viendo a entrar en YouTube y buscar imágenes grabadas por el acuario de Monterrey. Y van a ver, bajaron con un... bueno, lo hacen de hecho a menudo, hacen retransmisiones en directo con un submarino y descubren una de especies, bueno, espectaculares. O sea, pulpos que no parecen pulpos... bueno, lo podéis ver. O sea, hay animales que son espectaculares. Con lo cual yo creo que hay muchísimo todavía por descubrir. De hecho, el 70% del planeta Tierra está cubierto por mar y creo que hemos estudiado un porcentaje muy, muy, muy bajo. O sea, queda muchísimo por descubrir. Así que como posibilidad, seguro. Bueno, pues voy a volver a la Tierra antes de ponerme tenso otra vez. Y voy a retomar el tema que te había comentado antes, el de los perros. Son, yo creo que el animal más común, ¿no?, entre nosotros. Y te voy a hacer dos preguntas. La primera, ¿cómo ves tú el tema de las mascotas en general, incluyendo también los perros? Y, en segundo lugar, el tema de los perros PPP. ¿Crees que está bien implementado? ¿Crees que habría que modificar algo que es injusta la ley? Yo creo que ahí más o menos sé lo que me vas a comentar. Pero me gustaría escucharlo de ti. Pues a ver, el tema de las mascotas... Claro, yo soy partidario de que la gente tenga mascotas, pero animales domésticos. O sea, animales domesticados. Como sería un gato, como sería un perro. Y así entramos en tema de... Conozco a uno que tiene un cocodrilo del Nilo en su casa. O conozco a uno que... Pues ya no estoy de acuerdo. De hecho, te diría que además estoy a favor de que la gente tenga mascotas, pero creo que se deberían dejar de comprar. Creo que se deberían dejar de comprar. Yo, por ejemplo, tengo siete gatos en casa. Que parezco la loca de los gatos de Wilson. Y yo no he comprado ningún gato. De hecho, he tenido que decir que no muchas veces a personas que me lo han ofrecido. Si quieres un animal de compañía como gato o perro, estoy seguro de que si preguntas en tu entorno, buscas en redes sociales, lo que sea, vas a encontrar a alguien que te lo dé. Y no puedes ir a una perrera que hay un montón de perros que necesitan un montón de cariño. Y gatos igual. ¿Cuál es el animal doméstico más raro que te has encontrado? ¿El animal doméstico más raro? Pues un cocodrilo del Nilo. Un cocodrilo del Nilo. Un tipo que se fue a Egipto de viaje de novios, creo que fue, y en un mercado compró un cocodrilo del Nilo, que en su momento sería pues así. Un animal que es la especie de cocodrilo africano más grande que hay. Que puede alcanzar los seis metros y pesar mil kilos. Entonces, si eso se considera raro, yo creo que es bastante raro. No sé cómo alguien se decide a comprar eso. Pero es increíble. Sí, o bueno, pero tortugas mordedoras, por ejemplo. O sea, una tortuga caimán que puede llegar a medir dos metros. ¿Para qué te compras? Es que, bueno, es que no tiene ningún sentido. O sea, son cosas que no tienen sentido. No, pero sí que es verdad que las tortugas están como más normalizadas, ¿no? Por lo menos en España hay mucha gente que tiene tortugas de mascota, las típicas pequeñas. A lo mejor hay gente que tampoco se da cuenta, le va creciendo eso y se le convierte en un bicho de cuidado. Claro, lo que pasa es que yo lo que digo siempre es, primero, yo no aconsejo comprar, no estoy a favor de comprar. Pero luego, si compras, infórmate bien de qué estás comprando. Porque la misma tortuga de Florida, típica, que ahora ya está prohibida, no se puede comprar en España porque es una especie ya considerada invasora y no se puede tener. La gente las compraba como churros. Yo me acuerdo que iba a la feria de pequeño y prácticamente las regalaban. Es una tortuga que crece bastante. No es una tortuga mordedora, pero es una tortuga que te puede... Y viven un montón de años. O sea, que igual te mueres tú y la tortuga todavía la tienes en casa. Entonces, hay que tener en cuenta esas cosas a la hora de comprar o de adoptar una mascota, como te digo. Claro. No sé si eso contesta tu pregunta. Sí, 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 por supuesto. Y luego, lo del tema de los PPP, si te soy sincero, estoy bastante desinformado. O sea, si me haces un pequeño resumen y me decías que ahora va a cambiar la ley, estoy de verdad con este tema muy fuera. A ver, según tengo entendido, puede ser que también me equivoqué, ¿vale? Pero creo que a rasgos muy generales, pues ahora mismo son diferentes razas las que están consideradas como PPP. Y se supone que debe cambiar a que cada perro será estipulado PPP, ya no dependiendo de la raza, sino el perro. No sé si lo harán como una especie de examen de algo, un chequeo, eso sí que no sabría decirte cómo lo harán. Pero se supone que eliminarán el tema de las razas para ponerlo como más concreto por perro. Pues, mira, te diré que no lo termino de ver mal, no lo termino de ver mal. Lo que sí te digo es que considero que haya mucha gente que le haría falta un cursillo para tener animales, y en concreto perros. No sé si tanto a nivel de seguridad o a nivel de... bueno, de seguridad, pero sí de respeto, porque hay mucha gente que se compra perros y no sabe ni educarlos, ni los tiene en condiciones óptimas, ni nada. Con lo cual, no lo termino de ver mal. Como te digo, es un tema en el que no estoy muy metido, la verdad, te voy a ser completamente franco, pero no lo veo. O sea, lo que me comentas es que lo que van a hacer es que todos los perros serán catalogados, pero no en función de su raza, sino en función de una especie de examen que les van a hacer. Bueno, si no estoy equivocado, sí. Sí que es verdad que no sé exactamente el tema del... si a lo mejor te dicen, oye, dentro de 10 días tienes que venir a tal centro, eso sí que ya no sé cómo funciona. No sé exactamente cómo los catalogarán, pero se supone que el tema de las razas, de que ciertas razas sean PPP siempre, eso que yo sepa lo van a eliminar. Pues como te digo, no estoy muy informado, pero me parece bien. O sea, si lo van a... si van a realizar un examen y te van a saber decir... Es decir, yo sé que hay razas de perro que son más propensas igual por... es que como te digo, estoy muy poco metido, así que no voy a meterme mucho en el tema. Pero no considero que todos los Rottweilers, por ejemplo, vayan a ser perros súper peligrosos y que hay que tener un cuidado increíble. Creo que la persona que lo tiene tiene que saber que ese perro tiene una fuerza y tiene unas características que lo pueden convertir en un animal peligroso. Pero yo... mira, en la misma isla esta donde estuve de Panamá, teníamos un Rottweiler gigantesco que no nos conocía de nada, porque llegamos, nos presentaron el bicharraco aquel y nos dijeron, bueno, va a vivir con vosotros. Se llama... no me acuerdo cómo. No hace nada. Claro, otra persona igual diría, bueno, ya, pero... Que igual me come. Y ya te digo, no nos hizo absolutamente nada. Así que yo creo que es una cuestión de educación y de cómo la gente, pues, cuida a los animales y los educa al final. Así que... Es que ese tema me parece muy interesante porque muchas veces, lo que te comentaba, los perros o los gatos son como lo más común, ¿no? Que vemos entre nosotros. Y muchas veces, pues, bueno, muchas veces no. Ya se ha dado la libertad de que cualquier persona puede tener un perro, un gato, sin ningún tipo de control en ese aspecto, como tú dices, o de un cursillo, que tengan que aprender. Yo creo que es cuando pasan esas cosas, ¿no? Que a lo mejor, pues, un perro se descontrola, que también puede pasar naturalmente porque a lo mejor el instinto del perro es el que es. Pero muchas veces yo creo que viene más condicionado por la educación que reciben de los dueños. De hecho, no sé dónde fue ahora, dónde lo escuché o lo leí o no recuerdo muy bien, pero una cosa que se da en muchos casos cuando hay, por ejemplo, ataques de un perro PPP, o lo que se consideraba PPP antes, ¿no? Pues de un Rottweiler o un Doberman o lo que sea. Muchas veces era gente que, ¿qué hacía? Compraba el perro, tenía una segunda residencia y lo tenía allí para que no le entraran a robar. El perro estaba allí solo la mitad del año y luego venían. Claro, ese perro no tiene ningún tipo de relación ni ningún tipo de lazo con ningún humano, porque no ve ningún humano nunca. Es decir, ni nadie lo saca a pasear o lo sacan a pasear una vez, pero no tiene ese contacto. Entonces, bueno, yo creo que, como te digo, es una cuestión de educación y de cómo se trata a los animales y se los entiende y creo que hay ciertas cosas que la gente debería saber antes de tener una mascota. Claro. Volviendo atrás un poco, bueno, estábamos hablando del tema de comprar, de adoptar, etc. ¿Cómo está el tema del tráfico de animales en España? ¿Crees que va a mejor o que la sociedad ha ido cambiando un poco esa tendencia de comprar y más adoptar? Porque muchas veces comprar implica, lamentablemente, el tema del tráfico de animales. A ver, depende de qué tipo de animales hablemos. O sea, yo creo que los perros, por ejemplo, siguen comprando igual. Siguen comprando igual porque va a modas. O sea, es igual, sale la última temporada de Juego de Tronos y ahora todo el mundo quiere un husky. Eso pasa. O se pone de moda un pitbull y todo el mundo se compra un pitbull. Yo creo que eso, al menos en el corto plazo, no va a cambiar. Porque somos humanos y al final los animales los tratamos como mercancía, como un producto que puedo comprar. Si hablamos de animales, como dices tú, de tráfico, es decir, animales que no se pueden comprar de forma legal, pues creo que hay un sector de gente a la que le gustan. Por ejemplo, las serpientes venenosas o animales que no se deberían tener, como tigres o leones, que sigue comprando de alguna manera o sigue consiguiendo, ya sea de forma legal o ilegal. Eso es una cosa que tiene que cambiar, pero también hay que hacer mucha pedagogía al respecto. Por ejemplo, el tema de los primates ahora se ha puesto muy de moda. Yo con esto sí que tengo un poco más de experiencia porque he colaborado con, o he tenido trato más bien con Fundación Mona, que es una fundación que se dedica a rescatar y rehabilitar primates, que vienen del mundo del espectáculo, de colecciones privadas y tal. Y el tema de los primates, por ejemplo, es algo que en estos últimos tiempos es una locura. O sea, entras en internet y todo son vídeos de orangutanes, chimpancés o alguien que tiene un tití en casa, que lo viste como un bebé y lo baña en el baño y todo el mundo dice, ¡Ay, qué bonito esto! Y esto es horrible, es que es fatal, el daño que se le está haciendo a ese animal es horrible. Así que yo creo que está un poco igual, está un poco igual. Lo que pasa es que hace falta mucha pedagogía, como te digo, y explicárselo a la gente una y otra y otra vez. Y aunque se lo expliques la gente, todavía te sigue diciendo que quiere un mono o quiere un tal. Un tema complicado. Es que no entiendo quién cojones puede querer un tití en casa o un mono. Pues te sorprendería la cantidad de gente que quiere comprarse un mono. La cantidad de gente que quiere... Y todo es por las redes sociales. Porque afortunadamente ahora los anuncios, las películas, intentan ya o ya han entendido que eso no está bien. Entonces no se visibiliza tanto. Pero en revés, animo a cualquiera que nos esté viendo a entrar a ver cuánto tarda en encontrar un vídeo en TikTok, Instagram, donde sea, donde aparece un orangután o un chimpancé haciendo cosas que no le son propias. Claro. Madre mía, no le veo nada de sentido. ¿Has tenido alguna relación alguna vez con... Es que a mí me flipan lo que son los grandes felinos. Tema tigres, guepardos, etc. ¿Has tenido alguna vez contacto con un bicharraco de esto? No, no he tenido contacto nunca, la verdad. No, te mentiría porque no... Nunca. Más allá de alguna vez que he ido al zoo, pero eso cualquier persona lo puede haber hecho y no he tenido contacto con grandes felinos. También es otra asignatura pendiente. Es otra asignatura pendiente. Es que hay tantos animales todavía, hay tantas cosas... Tantos animales y tanto por visitar, que no da abasto. Demasiado. Demasiado. Pues mira, ahora que has tocado el tema, vamos a hablar de los zos. Vamos a ver. ¿Qué te parecen los zos y los safaris? ¿Crees que se deberían de eliminar o crees que son, desgraciadamente, un mal necesario? Pues va a ser polémico lo que voy a decir, yo creo, pero yo estoy en contra. Estoy en contra de que haya zos. Mucha gente argumenta que con los zos se hace un trabajo de pedagogía, que los niños entonces van y ven un león o un tigre y que entonces quieren más a los animales. Pero es una teoría que a mí me chirría un poco porque no me parece así. Es decir, seguramente tú has ido al zoo y no por eso, pues yo qué sé, te preocupas por los rinocerontes. O me explico, o sea, no creo que eso sea... Creo que al final son un negocio que se ha enmascarado como un bien necesario, pero que no lo es hoy en día para nada. Entonces yo creo que los zos quizá no deberían desaparecer, lo que deberían hacer es transformarse. Y a medida que las especies van muriendo, se dejan de comprar y vender y se dejan de criar animales en cautividad. Lo que se debería hacer es sustituirlo por animales autóctonos que están en peligro de extinción o transformarlos en centros de recuperación de especies. Pues eso, digamos que transformar ese negocio que hay ahora alrededor de los animales y convertirlo en algo realmente útil para la sociedad. Por ejemplo, ahora el zoo de Barcelona tiene un área, y hace unos años que la tiene, de hecho dedicada al tritón del Monseigne. Es un tritón que solo está aquí en el Monseigne, en Cataluña, que es endémico y que está en peligro de extinción. Y lo que están haciendo es criarlo, reintroducirlo, y bueno, explicarle a la gente que ese animal pues está en peligro y que se lo ha de cuidar. Pero, por ejemplo, yo creo que tener chimpancés encerrados en una cristalera para que venga la gente a golpear el cristal, y no me parece que eso sea hacer un bien a los animales. Y animo a cualquiera que me lo quiera explicar a decírmelo. Y con eso no quiero decir que la gente que trabaja en un zoo no quiera los animales, ni es un ataque contra la gente que trabaja en los dos, pero me parece una institución que ya está obsoleta. Claro. Que si la gente quiere ir a ver animales, debería, entiendo que no todo el mundo puede, pero debería ir a su hábitat natural, o debería ir a un centro de recuperación. Yo puedo recomendar a unos cuantos, si a la gente le apetece ver chimpancés y le apetece aprender acerca de los chimpancés y ver el daño que se les ha hecho, y cómo se los puede cuidar mejor. Pues puede ir a Fundación Mona, o puede ir a Rainfer, que está en Madrid, y allí van a aprender un montón, y no tienen que ir a un sitio a verlos encerrados. Además, yo, personalmente, y con esto ya dejo de meterte aquí la retaíla, considero que cuando vas al zoo a ver animales no estás viendo realmente animales. O sea, matizo, animales como deberían ser. Claro, yo cuando voy y veo un oso tumbado allí al sol, que no reacciona a ningún estímulo, o un elefante que se va balanceando todo el rato porque está medio loco, personalmente yo creo que eso no es ir a ver animales, la verdad. Claro. ¿Cuál sería, por ejemplo, para ti el, no a lo mejor perfecto, pero el modelo ideal para, o sea, lo que se podría reconvertir un zoo? Porque, por ejemplo, el, si no recuerdo mal, Cabarce, ¿no? Creo que es como, como que es bastante bueno en ese aspecto. A ver, yo lo que creo, hay una plataforma que se llama Zoo21, que trabaja ahora o está haciendo campaña en Barcelona por transformar el zoo, y estaba, yo hablé con una de sus representantes, ahora no recuerdo el nombre, hace unos años, y lo que me explicó era que querían, ellos lo que proponían era eso, que a medida que los animales del zoo fueran muriendo, se fueran sustituyendo por especies, o bien autóctonas, que se han de recuperar, o, no sé, imagínate que se coge un ciervo que ha tenido un accidente, pues se lo recupera. Es decir, que lo que veas allí no sean solo animales que se tienen para que la gente los vaya a ver, sino que allí realmente se esté haciendo un bien por los animales, que sean animales que se han recuperado de colecciones privadas, de gente que los tenía y se les ha quitado, o que ya no los podían tener. Eso es lo que yo creo que debería terminar siendo el zoo como tal, que yo no lo acabaría llamando ni un zoo. O sea, más como un centro de recuperación, ¿no? Que como un escaparate de animales. Es que yo no concibo que sea justo criar animales en cautividad para que vivan una vida detrás de un cristal, para que la gente podamos ir a verlos. Me parece que es un negocio y me parece que está mal. Y luego mucha gente te lo puede camuflar y te dirá que hacen conservación, y seguramente la hacen, pero la hacen a expensas de tener esos animales en esas condiciones y hacer un negocio con ellos. Si no, no los tendrían. Si la gente no fuera a ver leones al zoo de Barcelona, te garantizo que no los tendrían allí, porque no les valdría para nada. Porque los estudios de campo... Aquí matizo algo, es decir, los estudios en cautividad funcionan muy bien y a veces son necesarios, pero creo que se pueden hacer de otras maneras. Como te digo, animales decomisados, no animales criados en cautividad para tenerlos en cautividad. Eso es lo que yo creo que está mal. Claro. Pero una pregunta desde mi parte inocente en el tema que... O sea, no defiendo los zoos ni la otra parte, pero ¿tú crees que sería posible sin, por ejemplo, el negocio del zoo poder cuidarlos a la misma vez e investigar sobre ellos? Me refiero, ¿crees que podría haber suficiente financiación y podría entrarles suficiente dinero como para hacerlo sin tener el negocio del escaparate? Yo creo que sí. Claro, no sé lo que destinan los zoos a conservación y cuánto lo destinan a mantener ese centro en activo para seguir generando beneficio. Eso no lo sé. Igual ahora vendría alguien de un zoo y me diría, pues fíjate, todo el 80% de lo que se genera es para investigación. Permíteme dudarlo. Permíteme dudarlo. Igual es así. Sí. Pero yo creo que es un modelo personalmente que debería ir transformándose. Yo por lo menos a mis hijos no los llevaré al zoo. Si van a haber animales a centros de recuperación o si pueden ir a verlos en libertad, pero no en el zoo. No me parece el lugar. Y eso que yo he ido, ¿eh? Y he hecho cursos y he hecho de todo. Pero no estoy de acuerdo. Bueno. ¿Recuerdas la última vez que fuiste a un zoo? Pues hace muy poco, porque de hecho quería grabar un vídeo. Quería grabar un vídeo hablando de esto, precisamente. Y hace poco, de hecho, creo que era como tres meses que estuve en el zoo de Barcelona. Bueno. O sea, que dentro de poco tendremos vídeo, ¿no? Sobre el tema. Puede ser que dentro de poco. Ya grabé cosas, ¿eh? En el zoo de Barcelona, debo decir que me trataron muy bien. Todo lo bueno se ha dicho. Porque les pedí para ir a grabar hace unos años, con 15 años o 16, y me dejaron ir y me dejaron hablar con ellos y pude grabar muchas cosas. Así que me trataron muy bien. Y eso lo digo, porque eso es así. Pero esa es mi opinión. Otro temita polémico que quiero hablar contigo, que en España es, yo creo que, tema clave. Es un tema que ha dividido a España, muchas veces. Que es el tema de la tauromaquia. ¡Buah! Aquí entramos en un tema también bastante... Bueno, yo es que no le llamaría ni delicado, porque, bueno, yo es que mi mi opinión la tengo muy clara, entonces no no le veo ningún problema al tema. Pero quería saber tu opinión sobre sobre esto. Si crees que estamos yendo a buen puerto en Cataluña, bueno, ya está abolida, si no recuerdo mal. ¿Cómo ves que está avanzando España hacia ese punto? Bueno, yo creo que el tema de los toros es algo que va a acabar desapareciendo tarde o temprano. Bueno, esa es mi opinión. Aquí en Cataluña, por suerte, ya no se pueden hacer corridas de toros, cosa que me parece genial. Y creo que poco a poco la gente se está dando cuenta que un espectáculo donde se tortura a un animal, pues no debería hacerse. Ya creo que... La verdad es que me cuesta discutir eso con la gente, porque, bueno, siempre hay la típica... la típica... o el argumento que utiliza, ¿no? Es que, claro, si el chiltoro se cría para torearlo. Ya, pero... No entiendo esa justificación. O sea, al final, sí, se está creando un animal para matarlo en una plaza delante de todo el mundo. No estoy de acuerdo. Genera mucho dinero. Genera mucho dinero en España. Y tardará en desaparecer. Pero yo creo que al final la sociedad acabará dejando de... Es una cosa destinada a desaparecer, en mi opinión. ¿Tú crees que sería bueno abolirlo directamente? ¿O crees que eso lleva a un un trabajo de transición que tiene que ir poco a poco? A ver, desde el punto de vista animalista, es decir, si me pongo en el lugar del toro, te diría que ojalá mañana ya dejara de existir. Si me pongo en el lugar de muchas personas que trabajan en el... en el... bueno... En el mundo, ¿no? Dentro del mundo de la tauromaquia, pues creo que se les debería dar una oportunidad de que haya una transición y de que... no, tampoco es plan arruinar a la gente. A pesar de que me duele decirlo, porque como te digo, yo creo que debería desaparecer. Creo que es una cosa que tiene su proceso, creo que la sociedad también se está dando cuenta poco a poco de que eso no está bien y lo vamos a ir exigiendo. Ya hay mucha gente, de hecho, que si le hablas de la tauromaquia que te dice que es una barbaridad, hay otra que sigue a favor. Pero creo que es algo que acabará desapareciendo y hay que buscar un modelo que permita que desaparezca de una forma lo más suave posible para todos. Y, por ejemplo, ¿aceptarías las corridas de toros en las que no se hace daño al toro? Ahora mismo, como alternativa, te diría que sí. Claro, para ir en la transición, ¿no? Pero yo creo que... Yo es que estoy muy a favor de dejar en paz a los animales. O sea, en todos los aspectos. Así que yo creo que deberíamos dejarlos en paz y ya está. Y verlos en la naturaleza, que yo creo que es lo bonito. O sea, ver un toro en un campo me parece mucho más bonito que verlo asesinado en una plaza. Es que no... Es algo que no concibo yo, la verdad. Hace poco que yo... Bueno, estuve en el norte, como te había dicho antes. Y un animal tan simple como una vaca... O sea, nos flipaba ver vacas tranquilamente en el prado. Estaban ahí a lo suyo. De hecho, hubo un momento que hasta paramos el coche. O sea, se podía parar. Adrede para bajar e ir a ver vacas. Simplemente. Yo lo hago muy a menudo también, debo decir. De hecho, estaba en Panamá y me paré en un prado de vacas a hacerme fotos con vacas. Así que lo entiendo perfectamente. Pues, mira, siguiendo con el tema de la naturaleza... ¿Qué opinas? Otro tema un poco candente. De la caza controlada. La caza que solemos ver... Bueno, pues... Que vemos gente que caza no tanto por diversión, que bueno, me imagino que también, sino como también por preservar muchas veces el campo, preservar algunas especies, etc. Pues, a ver, es que aquí estoy dividido. Estoy dividido porque si lo pienso en frío... O sea, es decir, perdón, si lo pienso en caliente y pienso como, hostia, los animales y tal, pues te digo que no me gusta. No me gusta que se maten animales por el simple hecho de matarlos. Sí que es verdad que hay estudios y hay biólogos que te dicen que la caza controlada, pues en algunas áreas, hace falta para mantener los ecosistemas porque de alguna manera también hemos... Bueno, hemos afectado esos ecosistemas, los hemos impactado y hace falta. Así que, bueno... Es complicado, como te digo. Es complicado. A mí no me gusta personalmente. De hecho, te puedo contar una anécdota aquí de pequeño. En el pueblo donde he vivido toda la vida, pues había sobrepoblación de jabalís y se montó una cacería de jabalís para reducir la población. Y yo, indignadísimo, me fui al ayuntamiento con muy pocos años porque iba al colegio todavía, así que era sexto de primaria. ¿Qué años te debía tener yo ahí? ¿Como 10 años? Sí. Más o menos, 10 años. Ya me fui allí con un papel. Esto es una vergüenza. Hay que recoger firmas y me fui a recoger firmas por el pueblo que luego no llegó a ningún lado. Pero bueno, ya te puedes imaginar cuál es mi opinión. Lo que pasa es que sí que es cierto que en ocasiones se ve que es necesario. Claro, es que es un tema... Es un tema muy complicado, la verdad. Claro, es que es un tema... Quería hablarlo contigo también por eso, porque yo creo que al final si lo ves desde la parte del animal pues no es tan gracioso. Pero claro, en el momento en que salen estudios o lo que tú dices, hay algún motivo por el cual hacerlo entre comillas es bueno, choca, ¿no? Esas dos partes. Sí, el caso es que... Claro, a mí lo que me putea, por así decirlo, es que precisamente la gente que lo hace no es gente que diga uy, qué bien, voy a conservar el ecosistema. Es gente que le gusta la caza y que disfruta cazando y disfruta matando a los animales. Entonces no me gusta. Pero bueno, a veces hay que intentar dejar los sentimientos de lado y ser un poco más racional pero cuesta, la verdad, que no te vaya a mentir. O sea, es un tema que a mí no me gusta personalmente. No me gusta. Bueno, bueno. Como tú dices, es un tema delicado y muy complicado que, bueno, como no estamos metidos ahí tampoco, pues bueno, por lo menos. Exacto. ¿Alguna de las últimas preguntas que quería hacerte antes de pasar al último bloque del podcast, ¿qué opinas de algunas figuras como por ejemplo Fran de la Jungla? Que yo creo que por un lado son muy mediáticos y han ayudado a pues también a dar a conocer al mundo del tema animal. ¿Pero crees que a lo mejor se ha exagerado un poco la figura y se ha pasado un poco o crees que le ha venido muy bien al tema? Pues mira, yo personalmente te diré que a Fran Cuesta le tengo un respeto gigantesco. Gigantesco. De hecho, ya... Bueno, no te voy a mentir. O sea, he tratado de contactar con él porque de hecho me voy el lunes a Tailandia. Voy a grabar unos días a Tailandia y he tratado de contactar con él. De momento no he tenido suerte. Pero a mí me parece una figura polémica. A mucha gente le gusta, a otra mucha no. Pero yo creo que ha hecho mucho bien por los animales. De hecho, yo me incluyo. A mí esa pasión que yo tengo por los animales digamos que es innata, pero me la potenció muchísimo Fran Cuesta. Y yo si al final me estoy dedicando a día de hoy a lo que me dedico, seguramente te diría que es por él. O sea, a mí me parece fascinante que una persona con unos crocs y una gorra puesta para atrás fuera capaz de hacer que la gente se enamorara de las serpientes, que se enamorara de un montón de animales con un lenguaje súper simple dejando de lado tecnicismos y dejando de lado pues eso, el conocimiento, no había que tener ningún conocimiento para ver un episodio y aprender un montón de cosas y disfrutar. Luego que ya entremos en tema, no sé, mucha gente que lo ha criticado, biólogos que decían que había cosas que no eran correctas o que estresaba a los animales cuando los enseñaba. Sinceramente, no creo que haya hecho mal. No creo que sea una persona que haya hecho mal. Me parece una figura muy importante. De hecho, a nivel de animales en España me parece la figura más importante de los últimos años después de Félix Rodríguez de la Fuente. Con un estilo muy distinto, pero me parece una figura muy importante. Me imagino que a Félix Rodríguez de la Fuente también lo seguirías, ¿no? ¿De pequeño? Menos porque, como te digo, creo que es más de otra generación, pero yo te diría que soy generación francuesta, o sea, si se puede catalogar, yo soy generación francuesta, pero sí, sí. Qué guay. Pues a ver si tienes suerte y puedes contactar con él en Tailandia que seguro que sería algo guay. Ojalá, ojalá que sí. Sería fantástico, la verdad. Seguro que él está encantado de tener gente que le pueda ayudar a rescatar animales, ¿eh? Frank, si me estás viendo, tío, contéstame, hombre, creo que no te cuesta nada. ¿A qué país te gustaría ir? Bueno, vas a Tailandia el lunes, pero ¿hay alguna zona en particular que tengas especial atención que te gustaría ir a descubrir algún animal en concreto? Sí, 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 sí. Me encantaría ir a Australia. Me encantaría ir a Australia. Me encantaría ir a un montón de sitios, también te digo, por si me dijeras África, me iba a África también. Pero en Australia hay muchas cosas que quiero ver, especialmente animales muy peligrosos. Allí hay las serpientes más venenosas del planeta están en Australia y creo que sería espectacular poder verlas, o sea, de cerca. Sería increíble. Así que diría que Australia. Entiendo que no te vas a dejar picar, ¿no? Por esos bichacos. Si te pica una taipan seguramente no lo vayas a contar. Te queda un vídeo chulo, pero creo que va a ser el último ya. Es tu último vídeo, sí. Es el último. Pues, nada, Alex, yo creo que ya te he sacado toda la información sobre los animales que teníamos. Así que vamos a pasar al último bloque del podcast, que son las tres preguntas por las que todo el mundo tiene que pasar. La primera es que es el momento que me hagas spam de lo que tú quieras, o sea, de refugios, de cualquier cosa tuya, de tus canales, de un amigo, lo que tú quieras. O sea, es el momento y adelante. Pues voy a aprovechar el spam para spamearos sobre mí. Porque me siguen mucha gente en TikTok, pero subo mucho contenido a YouTube también. Subo vídeos largos a YouTube y ahora voy a empezar a subir contenido mucho más trabajado y mucho más a nivel de documental, o sea, lo que veis en TikTok, pero mucho más trabajado en YouTube. Así que animo a todos a que me sigáis en Tarzández. Y luego, si me queréis seguir también en Instagram, allí podéis ver mi día a día, os voy publicando fotos, ahora que voy a estar de viaje os voy a estar subiendo un montón de cosas exclusivas. Me podéis hablar por allí porque contesto a casi todo el mundo que me escribe cualquier pregunta que tengáis. Y luego, voy a aprovechar ya que me lo has dicho por el tema de los refugios, si queréis ver primates de cerca relativamente, aprender más sobre ellos y sobre todo lo de la problemática que os he dicho, es decir, el que salga en redes sociales y tal, os recomiendo Reinfeld en Madrid y os recomiendo Fundación Mona si vais a Cataluña algún día. Ese es mi spam. Pues el refugio de Madrid puede estar muy interesante, ese me lo apunto. Pues te lo recomiendo. Ese puede estar muy guay. Pues yo lo dejaré todo anotado en la descripción del podcast, así que si alguien quiere, adelante. Además, les aconsejo que te sigan que el contenido está muy guay y muy interesante. Muchas gracias. La segunda pregunta, bueno, son cuatro recomendaciones. Está cuidado que no son fáciles. Una película, un libro, una serie y un videojuego. Vale. Una película. Aquí me pillas. Serpientes en avión. Mira, no, te voy a decir primero el libro, que así mientras voy pensando la película. El libro, yo recomendaría La náusea de Jean-Paul Sartre. No sé si lo he pronunciado bien porque pronuncio muy mal el francés, pero es un libro que a mí me gustó muchísimo. Es novela filosófica existencialista y a mí me gustó mucho. No tiene nada que ver con lo que yo hago, pero está genial. Una película, es que claro, te voy a decir una, pero seguramente habrían un montón de películas. A mí, personalmente, me gustó mucho Interestelar, pero es una película muy conocida, entonces no creo que le vaya a descubrir aquí. No la he visto, eh, cuidado. Pues Interestelar, yo la recomiendo muchísimo. A mí me gustó, me gustó mucho, pero joder, es que me sabe mal lo de las películas, porque hay demasiadas. Me has dicho luego un videojuego. Y una serie, faltarían esas dos. Una serie, es que claro, no me quiero ir a lo mainstream, porque la gente va a decir como, ah, qué típico, ¿no? Una serie, es que soy muy malo para esto, eh, soy muy, muy malo. Muchas veces, después de todo el podcast, eso es lo que más cuesta. Yo disfruté mucho Breaking Bad. Yo disfruté mucho Breaking Bad, así que si no lo habéis visto, la recomiendo, aunque sea mega mainstream, pero... Sabes que es una serie que he intentado ver y no me acabo de ver. Pero de verdad, le pasa a mucha gente, hay que tirar adelante, de verdad que es, es muy buena, es muy buena. Y luego un videojuego. ¿Un videojuego? ¡Ugh! Qué complicado también, ¿eh? Vaya. Qué complicado. Pues mira, voy a decir uno de terror que he tenido la oportunidad de jugar hace poco y que se llama Visage. Visage. Sí, sé cuál es, sé cuál es. Pues ese lo recomiendo, si os gustan los juegos de terror, eso es un juegazo. Siento que he recomendado todo cosas como muy nuevas, pero... Bueno, pero está genial. Lo que se me da peor, fíjate, estoy sudando y todo de lo que he tenido que pensar. No, pero están geniales, hombre. Todos nos las apuntamos. Yo creo que todas las que has hecho, sobre todo la serie que igual me animo a retomarla. Y Interestelar es que me pasó casi parecido. La empecé en un mal momento, típico noche que tienes sueño y tal, no la seguí viendo y algún día la tengo que volver a empezar. Hay que tenerla con calma. Hay que verla con calma. Y la última pregunta del bloque, ¿quién te gustaría que viniese al podcast? ¡Guau! ¿Quién me gustaría que viniera al podcast? Sí. Una pregunta también complicada. Me han dicho Ibai, ¿eh? O sea, que no te preocupes, de ahí hacia abajo está perfecto. No, no, déjame pensar que seguro que se me ocurre a alguien pues mira, te voy a hacer una recomendación que yo creo que es rara, pero que puede estar muy bien. Hay un director de cine que estoy seguro que te contestaría si le escribes que se llama Félix Culumé. Muy bueno. Ha hecho varias cosas, entre otras cosas hizo un documental muy bueno sobre la pandemia durante el COVID. Sí. Y está en HBO el documental. Ha sido profesor mío y yo creo que si le escribes puedes llegar a hablar con él y es un tipo que sabe bastante del tema. Yo creo que puede estar interesante. ¿Qué haces con él? Pues Félix, vamos a por ti. Pues nada, Tarzández, ya hemos llegado ahora sí al final del podcast. Muchísimas gracias por todo lo que nos has contado. Yo creo que hemos aprendido mucho. Hemos aprendido también a quitarle un poco de miedo a las arañas y a las serpientes que nos podamos encontrar cerca de casa. Y ha sido un placer tenerte por aquí. Nada, el placer es mío que me hayas invitado. Encantado de haber charlado contigo y espero haber estado a la altura de la ocasión. Siempre es un placer.